Bienvenido a su programa Finanzas con Humor, Manolo Zuna. La gloria es de Dios. Y Juan Carlos Gilbe. Hoy el estudio está, Manolo. Ay, sí. Hay alegría. Engalanado el estudio, embellecido, y uno de magia, de color, de belleza, como debe ser, con una beldad del mundo, con una empresaria, con una artista multifacética, con una gran persona, un gran ser humano, una filántropa que tenemos aquí con nosotros. Tenemos la presencia de una hermosa artista, modelo, modelo artista, Charo Bertín. Pero muchas gracias. No, pero con esa introducción. Muchas gracias. Lo que tú quieras, Manolo. Ay, problema aquí. Es lo que yo quiera. No es lo que yo quiera, es lo que yo pueda y no puedo. Charo, permíteme, por favor, tomar las riendas de esta entrevista con esta amiga y hermana nuestra, como debe ser. Charo, tú haces muchas cosas. O sea, que modelaje, buenos contactos que ha demostrado que tiene a nivel internacional. Cuando tú me no crees, Charo está en Los Ángeles. Cuando tú me no crees, Charo, lo vamos a ver los otros días, lo vamos a ver estos días en Ucrania, llevando ayuda, que yo en el mundo está. Charo, ¿cómo haces tú para que esos recursos que implica todas las actividades que tú haces, lo puedas tener siempre a mano ahí, sin dificultad? Pues yo creo que nada en la vida le falta dificultad. Yo creo que todo lo que uno hace tiene un poquito de dificultad y ahí es donde vienen los obstáculos, pero ahí también es donde vienen las metas, porque uno se propone metas en todo lo que hace. Yo hago varias cosas como mencionas, pero cuando tengo que enfocarme en una, pues me enfoco en una. Y cuando puedo seguir haciéndolas todas, pues entonces aprovecho y lo hago. Manejar el tiempo, administrarme a mí misma, organizarme, es lo que me ayuda a poder lograrlo. Yo no estoy siempre donde quiero estar ni a donde quiero ir, pero cuando puedo hacerlo, entonces sí lo hago. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es difícil tu tiempo o ya se te ha hecho fácil con el equipo de trabajo tuyo el manejo de tu tiempo? Yo tengo un equipo de trabajo espectacular, pero la verdad no es fácil. Si tengo un horario un poquito apretado, quiero sacar a veces tiempo para mí y yo sé que eso también es parte de la carrera, porque uno tiene que tener un tiempo de reposo, tiempo para la familia, tiempo para otras cosas. Pero estoy feliz haciendo lo que hago, entonces realmente no lo siento tanto como trabajo. ¿Cuál es tu mayor de esa? Era una mujer, eres una mujer multifacética. De todas esas, esos frentes que tú tienes abiertos, ¿cuál es el que te genera mayor ingresos? Pues la verdad, yo no estoy generando muchos ingresos, por ejemplo, con la música. Sin embargo, es en la carrera en donde estoy más, más involucrada por el momento, donde estoy invirtiendo. Realmente yo empecé en la música a finales del 2019. Mi primer año me agarró la pandemia, lancé dos o tres temitas. Pero desde el año 2021 he sido bien constante con los lanzamientos musicales y diferentes cosas. Y he ganado un poquito de dinero, pero lo que he ganado no es nada comparado con lo que he invertido hasta el momento. Sin embargo, yo estaba lista para eso y yo ya sabía que esa carrera era así. Uno se va preparando. Yo he tenido, digamos que en todas las facetas de mi vida, la empresarial pudiera ser donde yo más he generado. Yo tenía una línea de jeans que vendía muy bien aquí en República Dominicana. La suspendí hace dos años porque duré mucho tiempo fuera del país. Sin embargo, estoy trabajando en algunos otros productos que me han funcionado bastante bien también. La de la actuación sí genera. Sin embargo, tampoco puedo decir que es mi mayor fuente de ingresos. La fundación no es una fuente de ingresos para mí, obviamente. Al contrario, si toda la vida lo que he hecho con mi fundación es donar un porcentaje de lo que sea que yo gane para que la fundación pueda seguir trabajando. ¿Cuáles proyectos empresariales tienes en este momento? Estoy trabajando en algunas líneas, líneas de belleza, cosas para el gimnasio, varias cosas que aparentemente, según el mercadeo que he visto a través de mis redes sociales, de mis seguidoras, lo que más me preguntan, lo que más quieren de mí, pues he ido tratando de trabajar en algunos productos. Me ha tomado un tiempo, pero ya muy pronto estaré lanzando Dios Mediante este año. ¿Líneas tuyas? Líneas mías. ¿Con tu nombre? Correcto. ¿Productos de belleza? Correcto. Excelente. ¿Y dónde son fabricados? Pues hay unos productos que son en China, que estamos hablando de vestuario mayormente, y hay otros productos que estarán hechos aquí en República Dominicana. ¿Quién te está dando todos los cuartos? Porque es mucho el dinero. ¿Para la inversión? Sí, todos los cuartos. ¿Quién te lo está dando? No, pero para la inversión de la música o la inversión de mis productos. De todos los cuartos. Porque tú estás gastando mucho. Y es bueno que sepamos, que sea transparente y diga quién es, ¿verdad? Para darle el crédito a quién que te está dando todo ese dinero. No, sí, es correcto. Pero la verdad, yo todavía no tengo inversionista. Sin embargo, yo estaba preparada, como te dije, para que este momento llegara a mi carrera. Desde antes de irme a Los Ángeles, yo pudiera decirte que yo estaba lista para durar tres o cuatro años sin trabajar. Sin ta. Una mujer rica. Una mujer rica, Manolo, no lo necesita. Rica no, rica no, rica no, pero la verdad, puedo decir que he estado cómoda. No puedo decir que es rica porque obviamente uno siempre trabaja porque quiere más, necesita más. Sin embargo, yo creo que lo más importante, por lo menos para mí, es ver que los frutos de mi trabajo, pues, ya se están como recolectando. Yo no he firmado con nadie, yo soy artista independiente, la mayoría lo saben, pero yo ya tengo ofertas sobre la mesa y eso me ayuda a mí, porque obviamente yo he llegado a un punto donde ya yo me estoy cuestionando, sigo con esa inversión tan pesada, ya yo necesito a alguien que me baquee, una empresa más grande que tenga que ponga el dinero. Tu familia no te dice, esos cuartos no se ven, tú estás botando esos cuartos. No, mi familia, la verdad, ellos saben que... O es que tú mantienes a tu familia, eso lo mantiene ellos callados. No, no, no exactamente. Yo ayudo en lo que puedo a mi familia, pero no los mantengo. Y la verdad es que ellos confían bastante en mí, porque toda mi vida he demostrado ser una persona bastante objetiva. Yo no me muevo solamente por la pasión, sin embargo, sí hago lo que me apasiona. ¿A qué se debe que una mujer tan hermosa, inteligente como tú, preparada, políglota, por demás, un aspecto que me faltó señalar de ella? Tú no pares con Marío, no te vemos Marío, siempre como sola. ¿Qué maña que tú tienes? No, yo no tengo maña. Yo soy una persona muy privada a la hora de hablar de mi vida, de mi vida íntima. Eso no está bien, eso está mal. Pero no, yo no creo que esté mal. El día que yo me case es que se entere el mundo, pero no hay necesidad de que se entere cada novio o cada movimiento que uno haga. Yo me estoy concentrada en mi carrera. ¿Tú estás cambiando de novio constantemente? La verdad no. ¿Eres dinámica en eso? Mis relaciones han sido todas muy largas, o sea, la relación más corta que he tenido fue tres años. Ok, está bien. Estaba por estar consciente. Bueno, Juan Carlos, aplica. Volviendo a la parte económica y financiera, ¿no crees que a pesar del talento que tienes, que todo el mundo reconoce que tienes el talento, ¿no crees que una decisión podría ser, una decisión sensata de tu parte, dedicarte 100% a la parte empresarial y dejar a un lado esa parte artística? Realmente no, porque no estoy haciendo la parte artística por dinero. O sea, si yo quiero ganar dinero, yo sé cómo ganar dinero. Y la forma en la que yo más genero dinero, pues como lo mencioné, es en la parte empresarial. Sin embargo, esto es algo que me motiva, algo que me apasiona, que me hace feliz. Y si lo puedo hacer también y llevar de la mano, pues otras cosas que puedo desarrollar, ¿por qué no? ¿Cómo se hace dinero en la parte artística? Ya que tú dices que estaba. En la parte artística es un proceso, no es que no se haga dinero. Lo que pasa es que el revenue o el dinero que tú vas a ganar después, a veces tardas un tiempo en verlo. El retorno. Claro, el retorno. La mayoría de los artistas, para ser sincero, la mayoría de los artistas ganan por show, porque muchos artistas no invierten ellos el dinero y no son dueños de sus masters, ni mucho menos, ¿verdad? Sin embargo, yo entiendo que hay varias líneas de retorno para nosotros como artistas. También está hacer la imagen de una marca, está pues digamos los shows, la presencia, están todas las plataformas musicales y está también vender tu música para una película, colocarla aquí, colocarla allí. Hay mil formas de ganar dinero, pero como yo soy artista nuevo, por eso me refiero, a eso me refiero con que yo todavía hay canciones que de aquí a tres o cuatro meses que yo voy a comenzar a ver el dinero de esas canciones. Entonces yo apenas llevo un año dándole a la carrera, yo tengo que ser paciente. ¿No crees que de repente este mundo, siempre hemos hablado de eso y estoy 100% de acuerdo con Manolo, esta doble moral del planeta a todos los niveles, no demanda una música, unos temas más oscenos, vulgares, que te falten entrar de lleno, bajar, para tu poder... Dale al bajo mundo. Lo que pasa, yo entiendo e incluso respeto la música del bajo mundo. Yo acabo de lanzar mi primer dembow, se llama Me Gusta, no es exactamente igual a lo que hacen, sin embargo tiene su poco de picardía y yo encuentro que el doble sentido es algo que se puede utilizar de forma moderada en una canción. Yo prefiero seguir con esa temática, prefiero seguir con ese estilo y la realidad es que yo entiendo que al que le guste mi música le gusta y al que no, no. Yo no estoy haciendo música solamente para un mercado, yo estoy haciendo música para varios mercados a la vez. Tal vez una canción en específico es menos aceptada aquí, más aceptada en otro país y viceversa. Cero, ¿qué te parece a ti el hecho de que la Miss Ucrania 2015 más o menos, primero aparecen unas fotos vestidas de militar con un alma encima y todos creímos que fue, que se enroló, que está luchando por su país y después ella misma confiesa que ella lo que se hizo fue una sesión de fotografía. No es un engaño de esa sinvergüenza que nos hizo a nosotros. Bueno, realmente habría que ver. Nos engañó a todos. Habría que ver porque ella solo hizo subir una foto y nosotros asumimos. Pero ella no aclaró, ella la asumió y todo lo que ella primera dejó que todo el mundo dijera y le elogiara. Wow, luchando por su patria. Puede ser, mira, la verdad es que cuando yo vi la noticia, obviamente yo no había visto el post de ella, vi la noticia diciendo que ella había regresado al Army para proteger a su país. Yo dije, wow, qué valiente mujer, qué linda. Wow, yo me sentí orgullosa. Ahora cuando vi que no, que no era así, que ella no era militar, que ella no había ingresado al ejército. Sí, aún así yo entiendo que... Te engañó, ¿eh? No, no, no. Te engañó. Yo entiendo que ella tal vez tenía una intención bonita. Ella se vistió de militar para hacer una, pues digamos, una proclamación en sus redes sociales. ¿Por qué no se vistió de paloma para llamar a la paz? ¿Por qué no se vistió de paloma? Porque ella quiso vestirse así. Ay, no hizo creer que ella se me lo... Y que está luchando por su país. No engañó, dirá, ¿verdad? Parece que ella lucha con su palabra, porque no todo tiene que ser con armas. ¿Por qué no apareció con una Biblia? ¿Por qué no apareció vestida de rabacucu? Porque ella quiere tal vez incentivar y que los hombres de su país entiendan que les va a tocar luchar, pero que todos estamos, todos están con ellos. Saro, tú te llevas bien con ella. Mira cómo la justificó. No la conozco todavía, pero me parece una muchacha interesante. Saro, OnlyFan. ¿Por qué? OnlyFan es una canción muy bonita, por cierto. Váyanla a ver a mi canal de YouTube. Está disponible. Por eso que ella defiende a la de Ucrania. S-A-R-O-T-J. Ella no engañó también. Tú no engañaste también. Yo no exactamente. Por eso tú defiendes a la de Ucrania. No exactamente. O sea que el único momento que Manolo me dijo a Juan Carlos, voy a abrir mi cuenta. Le digo, Manolo, no. No callas. No callas. Y cayó o no cayó. Nosotros somos personas de principio. ¿Cayó o no cayó? Dime la verdad. No cayó. Es difícil. Es difícil. ¿Qué digo? Yo aparté de mi dinerito. Yo fui a romper la alcancía. Wow, un OnlyFan. Pero mi canción. Yo te dije, Saro, no es esa línea. Yo te dije, no creen eso. Eso es esa línea. Sí, pero tú me lo dijiste, ¿por qué te inscribiste? Y yo te dije, no, Juan Carlos. Ella todavía no va. La canción es gratis para todos. Ahí no me ven en esa plataforma. Está en YouTube, el video, para que todos puedan ver. Pero tú tienes plan entonces de crear un verdadero OnlyFan. ¿O no va a dar material gratis? No, no. Yo había abierto incluso la plataforma el día del lanzamiento de la canción. Solamente con motivos de promocionar. Parte de la estrategia, claro. Parte de la estrategia de mercadeo. Para que hablaran de OnlyFan y quisieran investigar lo que era. Sin embargo, lo único que llegué a subir en esa plataforma es el behind the scene de ese video. Y lo informé para que nadie fuera a perder su dinero. Porque al principio sí lo había abierto con... Bueno, era un costo bajito, pero sí le había abierto con dinero. ¿Con cuánto? Con 15 dólares, algo así. Ahí es lo que entra bajito. Entonces, luego yo tuve un inconveniente con la plataforma de OnlyFan, literalmente como a los tres días. Sí. Que otra persona abrió un OnlyFan mío y estaba subiendo otras cosas y videos de otras mujeres. ¿Un ex novio tú? No, 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 no sé quién era esa persona. Lo reporté, eliminaron la cuenta, pero me sentí mal porque dije, concho, nadie le va a devolver ese dinero a toda esa gente que le estaban pagando a esa persona pensando que era yo. ¿Y tú tienes material guardado que pueda dar para un OnlyFan? No, la verdad no. No, tú no te grabas. Tú no te grabas. No, no. La verdad, yo cuando voy a la playa me ven en traje de baño y eso es lo que más va a ver. Porque yo no voy a la playa. Saro, una pregunta que siempre he querido hacerte y es un tema ya de hace unos años atrás, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para tocarlo. Volviendo al tema de la doble moral. Sí, casualmente. Miss Haití, cuando se te criticó, fuiste señalada, juzgada, que no representabas la mujer haitiana, ¿cómo manejaste, cómo te sentiste con esos ataques? Pues yo no lo vi como un ataque, yo lo vi como probablemente una ola de ignorancia. La realidad es que yo la única forma en la que me pude defender es recordándoles que el hecho de que yo represente una minoría no significa que no tenga derecho de representación. Esas fueron mis únicas palabras. Luego de las personas ver mi desenvolvimiento, pues los mismos que me estaban criticando terminaron apoyándome. ¿Tú pertenecías o tu familia no pertenece a una clase social pudiente en Haití? La verdad, sí. Sí, le iba bien. Usted le iba bien. Sí, mi familia siempre ha sido una familia pudiente en mi país. Sin embargo, nos tocó de todo en la vida, porque a la hora de llegar a República Dominicana tuvimos que volver a empezar de cero prácticamente, porque mi padre vino aquí sin nada. Sin embargo, volvió y nos sacó hacia adelante. ¿Tú has tenido el chance o tienes proyectado en el futuro brujear? ¿Brujear? Sí, sí, brujear. No creo que... Sale brujería un hombre, anotaste el nombre de él en la planta de los pies. Yo creo, mira, yo respeto todo en la vida, todo tipo de religión, de prácticas, de deseos. Yo respeto eso. Entonces, no me gusta hablar de esas cosas. Sin embargo, personalmente, yo tengo una relación con Dios. Yo oro, yo pido, yo trabajo para lo que quiero y así es como yo lo consigo. Yo entiendo que a veces uno queriendo hacer ese tipo de cosas, eso debe tener alguna consecuencia hacia ti mismo, porque cómo querer cambiarle la voluntad a otra persona. A mí esa parte no, no, como que no la termino de entender, pero la respeto al que le guste, ¿verdad? Como abogada y profesional que eres, yéndonos ya al tema político. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Haití. Fui ingeniero de un proyecto en los años 90 y viví en Puerto Príncipe y conozco bastante la idiosincrasia del pueblo haitiano. Bueno, mi experiencia personal es que ese Haití que yo viví en el final de los 90, acaba de salir Aristí, todo eso, ha habido como una degradación política y la cosa ha ido de mejorándose, de mejorándose, de mejorándose. ¿Qué tú piensas que va a pasar y cuál es el futuro que le espera Haití, que no se merece esa situación? Al final, perdón, no te voy a responder, esto es lo político. Sí, no, la verdad, la verdad es que sí es real lo que estás diciendo. Mi país, pudiéramos decir que hace muchos años que venimos pues teniendo unos gobernantes no tan oportunos o que no han beneficiado mucho al país. Sin embargo, el año pasado puedo decir que ha sido como uno de los años más desastrosos desde que yo tengo uso de razón en el que he visto, por el que he visto pasar Haití. Es temible, es terrible después de la muerte del presidente, la toma, pues digamos, la toma de poder de las gangas en las calles, la cantidad de violencia, la cantidad de secuestros. Como mencionaste antes, durante el gobierno de Aristides se veían algunos secuestros, después también era una banda que lo hacía por ciertos motivos. Ahora ni siquiera se entiende, es que como que estás ahí, te secuestran y te llevan. No hay una razón ni siquiera política o económica detrás del hecho. Son actos viles simplemente por ser viles. A mí me duele mucho lo que está pasando con mi país. A nivel político, pues la solución lamentablemente no la tengo. Quisiera tenerla, pero yo creo que más bien las cabezas pensantes haitianas, tanto en la diáspora como aquellos que todavía se encuentran en Haití, tienen que unirse. Porque la realidad es que no creo que la idea de cómo resolver el problema salga de una solamente. Creo que tenemos que trabajar en conjunto y es la única forma de salir de eso. Saro, tu opinión sobre el levantamiento del muro de parte de la República Dominicana, que habrá de dividir la frontera de una manera más marcada y enfatizada entre la República Dominicana y Haití. Pues yo creo que es una decisión gubernamental. Yo entiendo que la frontera pues siempre ha estado ahí. Si le quieren poner una pared o no le ponen una pared, seguir haciendo la misma frontera. Yo entiendo que así como ponen la frontera, tampoco va a impedir que haya migración ilegal siendo realistas. Entonces es una inversión que está decidiendo hacer el país, pero tendrá pues obviamente sus razones. Y yo eso lo respeto. No le veo lo malo ni lo bueno, simplemente que al ponerme a analizar, pues personalmente yo no le encuentro el sentido. Porque yo entiendo que si eso fuera a paralizar la inmigración ilegal, pues bien. Pero no lo creo, siendo sinceros. Si tú en Estados Unidos eres latino o dominicano y tienes dificultades de deuda, ahí está Deck Freedom. Deck Freedom te libera de todas las deudas para que puedas rehabilitar tu crédito y salir de la bancarrota. Deck Freedom, la única empresa latina certificada para lidiar con deudas en Estados Unidos entre latinos y dominicanos. Deck Freedom para resolver tus problemas de deuda. Deck Freedom. Llámalo 1-800-854-3030 1-800-854-3030 Deck Freedom. ¿Existe alguna posibilidad de que Sarod en un futuro entre a participar en la política activa en Haití? Pues yo no puedo decir nunca. La verdad no lo tengo pensado. No creo, pero no puedo decir nunca. Nunca me cierro a posibilidades. La realidad es que a mí me importa mi país y yo siempre he trabajado por Haití. Entonces yo entiendo que en este momento de mi vida todavía hay muchas cosas que puedo hacer por Haití en la forma en la que represento mi país, la forma en la que internacionalmente vendo mi país estando fuera del país. Si algún día me tocara regresar y me tocara tal vez dedicarme a la política, lo tendría que hacer y lo haría con muchísimo gusto porque al final yo quiero que Haití salga adelante, pero no está en mis planes. ¿Cómo te ves tú más? ¿Como primera dama de Haití o primera dama de República Dominicana? Oh, qué pregunta. Yo no sé con quién me voy a casar. ¿Por eso? ¿De qué lado te gustaría más ser primera dama? No, yo no. ¿De Haití o de República Dominicana? Es que yo no me casaría con una persona por ese motivo. No, pero vamos a poner. Bueno, pero entonces uno nunca sabe. Un gusto que tú puedas tener. A mí me gustaría ser ciudadano europeo y americano también. No, pero para ser sincero, a la hora de elegir pareja, yo no tengo que ver con nacionalidad, pero para nada. No tengo una preferencia. Si me enamoro de un haitiano, pues haitiano es. Si es dominicano, dominicano es. ¿Pero de qué lado te gustaría más ser primera dama? ¿República Dominicana o Haití? No lo sé. De cualquiera de los dos lados sé que haría mucho por el país porque los amo a los dos. ¿Tipo de hombre que no te gustan? Que no me gustan. Hombres irrespetuosos, poco caballeros. Sí. Yo creo que mentirosos. Sí. Creídos. Ay, ay, ay. Ay, Juan Carlos. Juan Carlos, este personal ya. Eso es Magozo. ¿Tú escuchaste mi canción? Eh, Magozo. Magozo, sí. Ay, mamá. ¿Y qué son los Magozo? Pariguayo. Pariguayo. Tampoco me gustan. Ah, no. Mira, pero Dios mío, pero te eliminó tú. ¿Pero y qué fue? Yo sí soy un pariguayo. Lento, tímido e introvertido. Ahí se te apunta, ¿verdad? Tú te come un hombre feo, te come un hombre feo, le marcha hacia sangre fría. La verdad, sí. Uno, todo depende. Porque yo no, yo nunca he sido una persona que se enamore por lo físico. No, es que no. Yo no sé apreciar. Manolo siempre defendiendo su clase. Siempre. Uno sabe apreciar la belleza, pero con la belleza no se vive. Y eso no te hace feliz. Yo entiendo que tú tienes que encontrar una persona con la que te entiendas, que compartan cosas, que lo admires. Tú sabes que sientas que puedas crecer con esa persona y que obviamente pues haya conexión, haya buena energía. Al final, si es bonito o no, es relativo, porque cuando uno se enamora, uno lo ve bonito. ¿Con quién? Siguiendo esa línea de Manolo, que él me empuja a esos temas. Él me empuja porque es un programa de finanzas. Sí, no te es empujada, pero no me va a hacer fuerza. La debilidad de la carne. La debilidad de la carne. Dale. A tu juicio, ¿con quién te ha ido mejor? ¿Con tus parejas que han sido o pareja haitiana o dominicana? Sí. ¿El hombre haitiano o el hombre... Todavía no he tenido pareja haitiana. ¡No! No. No puede ser. Todavía no. ¿Te han amarrado tanto? ¿Los dominicanos te han amarrado tanto? Bueno. Todavía no me ha tocado un haitiano. No. ¿Y de otra nacionalidad? ¿Solamente te han tocado dominicanos? Sí, yo tuve un novio italiano también. Italiano. Sí. A los italianos les gustan las morenitas. Sí, bien. Son los necios los italianos. Sí. Son moviditos. Mira, ¿tú no te concibes llenándote de muchachos? A mí me encantan los niños. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Un siete niños? ¿Diez? ¿Docen? No, no, no. ¿Docen? Bueno, o sea, me gusta estar rodeado de niños. Ahora, así como he ido avanzando en edad, pues como que el número de los que quiero tener ha bajado un poquito. ¿Verdad? Porque uno tiene que ser realista. Sí, sí. Yo ya tengo 35 años. No, pues tú una tiguerita, tú aguantas todavía. Bueno, bueno, bueno. Yo ahora mismo sería feliz con dos o tres niños. Ah, con dos o tres. Ahí está bien. Está bien. Por el momento. Ahora, si no los tengo por ahora, si es en tres o cuatro años, tal vez baje a dos. Y cuidado. Pero sí. Ok, está bien, está bien, está bien. El hecho de tú venir de una familia acomodada, ¿te ha facilitado el mismo tema que veíamos de la música, la misma parte empresarial? A pesar de que, como dijiste, les tocó prácticamente arrancar de cero en el país. Pues yo entiendo que cada una de las experiencias que uno tiene en su vida son obviamente lo que hace quien te hacen ser quien eres. Entonces, la persona que soy hoy y la razón por la cual, pues obviamente me desenvuelvo bien en el arte, me va bien en los negocios. Obviamente tiene mucho que ver con mis raíces, con la familia de la que vengo, con lo que me han enseñado mis padres, con ver a mi padre empezar, reempezar de cero y llevarnos hacia adelante a mí, a mis hermanos. Pues obviamente que ha tenido influencia en mí, pero yo no lo pondría así. Yo creo que cada una de las cosas que he hecho en mi vida, pues yo también le he dedicado el tiempo, la energía y el esfuerzo que amerita para poderlo lograr. ¿En qué lugar está tu cuarto? Realmente yo invierto mi dinero en mi trabajo. ¿No compras calteras, zapatos, ropa? No, poquito. Peluca, petaña, cosas que se están usando. Bueno, el maquillaje, claro, todas las mujeres compramos eso. Y de que me gusta, me gustan las compras. ¿Qué prefieres, que te compras o que te compren? Prefiero que me compren. ¿Prefieres que te compren? Claro, porque yo prefiero invertir mi dinero en otras cosas. ¿O qué es raro? Siendo sincera, siendo sincera. Sí, no, está bien, está bien, va en coche. Ya tú sabes, Juan Carlos. ¿Permites tú, entonces, que es porque ahora hay una corriente feminista? Exacto. Que no, yo mismo abro la puerta, no me ayuda a bajar un escalón. Ah, no, yo no soy así. ¿Tú no eres de esa línea feminista? A mí hay que abrirme la puerta. No, en el restaurante pagamos los dos, pero igual. No, no, tampoco acepto eso. ¿Tú no aceptas que él pague? No, que yo pague de mitad y mitad, no. Ay, ¿por qué no, mi amor? Bueno, porque a mí me acostumbraron a otras cosas. Yo vengo de una cultura y de una familia diferente. Y si yo salgo con un hombre, usted paga la cuenta, porque usted me invito a salir. No, diablo, pero ¿y por qué? Porque es una mujer inteligente, emprendedora. Tú puedes invitarnos a todos nosotros a comer. Claro que sí, con muchísimo gusto a ustedes. Claro, siempre, un semanal. A mis amigos, claro que sí. Pero si un hombre está interesado en mí y espera que yo pague la cuenta, yo no lo voy a entender. Entonces, desde ahí vamos a tener un problema y no me va a volver a ver. Tú comes mucho, para uno saber más o menos por dónde una cuenta. No como mucho, pero como bueno. Come bueno. Ay, ya, ahí se mató. Entre los come bueno, ahí se fue todo. Santo. Oh, tú sabes que para tú comerte una langosta tiene que tener un garante, tú ves. No, no, no. Nadie anda a comer dinero. Poner la tarjeta alante. Tú lo has ido, Saró, a comer a un pica pollo chino. No, pero he comido pollo frito. Sí, pero no es lo mismo. Oye, oye. No es lo mismo. ¿Qué respuesta más ingenua? ¿Qué respuesta más ingenua? Y es lo mismo risotto que ha sopado. No, pero no es lo mismo. No, una vez yo camino a Haití, yo tenía hambre y yo me paré en uno. Eso fue. Así que yo me, pero me lo comí, me comí un pica pollo chino. Un episodio. Bueno, bueno. Si un motoconchita se enamora de ti, tú te asfixias de tu motoconchita. Cosa que no va a suceder nunca. Él se asfixia de ti, pero tú no le vas a hacer caso. Pero aunque se diera el milagro, ¿tú estás dispuesta a cambiar tus hábitos culinarios por tu marido? La realidad es que es improbable que pase eso. Sí, sí. La razón por la cual es improbable no es porque el motorista no tenga los sentimientos o la energía necesaria, sino que por mi estilo de vida es difícil que me pueda enamorar. No te llega. Porque ¿dónde me va a encontrar? Exacto. No te llega un motorista. No, no es que no me va a encontrar, porque yo no es quedando mucho en la calle y a los lugares que salgo él no sale. Entonces, ¿dónde me va a ver para conocerme? En primera instancia. Otorita, no false. Entonces, aparte, pero si yo me enamoro de un hombre que no tiene dinero, yo haría algunas concesiones, pero hay muchas otras que no. Ok. Es que yo entendería que él no pueda cubrirlas, pero yo las seguiría cubriendo yo. Es que ¿qué necesita un hombre tener como hombre para que tú lo mantengas tranquilo? ¿Para que yo lo mantenga? Sí, sí, tranquilo, que tú lo puedas mantener. No, es que yo creo que tanto el hombre como la mujer en una pareja tiene que ser ambas vías en ese sentido, ¿no? Si uno tiene una pareja que está produciendo, pero tú produces mejor, más que esa pareja y tú lo quieres ayudar, pues chévere. Yo lo ayudo, pero así como que sentado en su casa, manteniéndolo, echándose aire fresco. ¿Qué se lo ganó? ¿Cómo se lo va a ganar? Tú sabrás. No, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar porque yo lo que estoy es criando un vago. Yo no estoy criando muchachos tampoco. No, 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 Manolo. Gracias, pero no. Pero mi amor, los pollos no los críes, se los comen. Eso no es nada que tú crees tu hombre. No, y respeto las que le gusten. Yo necesito estar cerca de una persona que yo vea que sea emprendedora, que tenga sueños, que esté trabajando por algo, que esté luchando por lograr algo. Si no tiene dinero para lograrlo y yo sí tengo, yo lo ayudo a lograrlo, pero tiene que trabajar así sentado en la casa, echándose fresco o no. Aquí hay un camarógrafo que quiere aplicar. Él dice que él ya tiene trabajo. Que sí puede. Me está haciendo sueño a él. Mira, hay uno que aplica para que él tiene el crédito bueno. No, pero ellos lo pueden intentar. A míralo ahí. Yo no estoy cerrada tampoco. La asistente ya le va a pasar una hoja para que ustedes apliquen y manden la aplicación por e-mail, mis hijos llenos. ¿Cuántos años tienen? 26. 26 tiene uno. No, no, no. 32. No, tampoco. Te gusta tu hombre viejo. Más que yo, tienes que ser más viejo que yo. Un 60 ahí, ¿verdad? De 40 hacia adelante. Exacto. Claro. Pero menos de 60. Sí, pero que ella no... Saró. Ella no tiene que la vamos a ser, mis hijos. Saró, los medios dominicanos, ¿cómo te han tratado? ¿Te han discriminado? ¿Te han abierto la puerta? La puerta, perdón. ¿Cuál ha sido tu experiencia? La verdad, yo no me puedo quejar. En República Dominicana, yo no siento que en ningún momento se me hayan cerrado las puertas. Yo entiendo, al contrario, que me han dado grandes oportunidades y que me han ayudado a ser quien soy hoy en día. Porque aquí se acusa, por ejemplo, a Manolo que no apoya figuras nuevas, que no abre las puertas. Hay siempre un rumor. Es que eso es muy relativo. Mira, yo... El mundo del entretenimiento... La respuesta te la da a ella. El mundo del entretenimiento... Parece que va a salir el 7 en tercera. Me comía. Es un mundo complicado. Y eso lo sabemos. Y cada uno de los que estamos aquí ha trabajado para llegar a donde está. Ahora, cuando una persona viene y toca la puerta, no puede venir a tocar la puerta con las manos vacías. Tiene que tener algo que tú puedas notar que tú le quieras abrir la puerta a esa persona. Muchas personas vienen a tocar la puerta antes de estar listos. Entonces, todo depende del caso. ¿Te ha pasado que un empresario te cita para darte una oportunidad, pero te dice que tú tienes que poner de tu parte? Me ha pasado en... Sabes que hace tiempo, antes de la historia de Me Too, me pasó en Los Ángeles un par de cosas con los directores de casting de grandes. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Llamadas para... Después de que hacía el casting, me llamaban de noche. Hubo uno que me llamó como a las 12 de la noche pidiéndome que pasara por la oficina que él estaba solo. Se vuelven locos cuando ven ese color de piel. Obviamente no. Obviamente no me tocó el papel. Me imagino que se lo dieron a la que fue. Fuiste y le dieron el papel a otra. No, no, no. Pero eso pasa mucho. Pobrecitas, pero hay muchas chicas jovencitas que les pasó experiencias así en muchos lugares que ellas pensando que si lo hacían iban a obtener algo, pero tampoco es que hay garantía. Él no te dijo ven y yo te doy. Él te dijo ven y tú fuiste. Problema tuyo. Pero si tú misma dices que planeaste, te preparaste económicamente para poder pasar en Los Ángeles tres años sin trabajar, aplicándonos, yendo a casting, ¿qué pasó? O sea, ¿pasaste estos tres años? No, pero yo nunca he durado tres años sin trabajar. Yo estaba preparada para eso, pero yo siempre estuve trabajando. ¿Pero qué pasó entonces? ¿En Los Ángeles? Sí, ¿qué te pasó? Pues me pasó la pandemia. Yo me mudé a República Dominicana. Yo regresé a República Dominicana por la pandemia. Yo todavía tenía mi apartamento en Los Ángeles y lo estuve pagando por un año durante la pandemia. Y ya finalmente, cuando pude regresar a Los Ángeles, entregué todo y me mudé porque no tenía sentido. Y para ser sincero, Los Ángeles ahora es que está retomando. O sea, ni siquiera se estaban filmando películas, se estaban yendo a otras ciudades, a otros países. Fueron dos años muy, o sea, muy complicados para el mundo del cine allá en Los Ángeles. ¿Qué cuesta una persona, ya que tú viviste la experiencia, que quiere irse a Los Ángeles una actriz, lo mismo que te pasó a ti, ¿de qué presupuesto debe contar? Para, digo, yo quiero ir a Los Ángeles a establecerme. La verdad. ¿Qué profundo tiene que ser el bolsillo, Saró? La verdad tiene que ser. ¿Qué tú le aconsejas? La verdad es que Los Ángeles es una ciudad muy cara, extremadamente cara, desde la renta. Obvio, hay lugares que pueden ser más económicos que otros, depende de lo que estés dispuesto a sacrificar, qué tan lejos estás dispuesto a mudarte. Si te mudas en las afueras de Los Ángeles, pero vas a gastar en gasolina porque el tráfico es horrible. Sí. Sin embargo, exacto, entonces, el estilo de vivir, para tú vivir en Los Ángeles, pues sí es caro. Un apartamento normal te cuesta dos mil, dos mil seiscientos de una habitación o de un estudio, dos mil seiscientos dólares. Qué su la madre. Exacto. Eso es un apartamentico, o sea, una salita, una camita, una kitchenette, o sea, algo pequeño. Y después también necesito un agente. Sí, pero tú no le pagas a la gente, al contrario. Pero si tienes que salir a llevar tus cosas a varias agencias para que alguna agencia, pues, quiera trabajar contigo. Eso se resuelve con Uber. Sí, claro, todo se resuelve. Hay solución para todo, pero en realidad, en Los Ángeles, es difícil sin vehículos también. Entonces, lo que la gente hace en general es coger un lease o tomar un vehículo desde que llegue. ¿Está la industria del cine americana abierta o se ha abierto más a los papeles latinos, a las hispanas? La verdad, en los últimos años están buscando mujeres latinas, mujeres exóticas, mujeres que vienen de otros países. Ellos han estado buscando para cambiar lo que el público ve siempre en las películas. O sea, que es un buen momento si alguna chica tuviera ese sueño y tiene la posibilidad de hacerlo, creo que es un buen momento para explorarlo. Mira qué bien, mira qué bien. Para entrar, para tratar de entrar al cine. En Los Ángeles. En Los Ángeles. ¿Vuelves o ya te vas a quedar aquí o vuelve de nuevo ahora que, como tú dices, está más abierta la industria? Pues, la realidad es que por el momento estoy aquí. No puedo decirte si voy a volver o no, porque yo soy una persona que se planifica, pero también soy flexible. A la medida que van pasando cosas, yo voy tomando decisiones. Sí es verdad que como no estoy trabajando solo en el mercado dominicano, a mí me convendría probablemente Miami en este momento. Es algo que he estado pensando. Regresar a Los Ángeles, a mí me encanta Los Ángeles, pero está un poco alejado. Y como yo estoy más dedicada a la música y estoy en el renglón de la música latina, pues creo que lo más conveniente para mi carrera es tener mi casa aquí en República Dominicana y tener un lugar en Miami. Muy bien. Sí, hay muchos artistas que están yendo a Miami y están utilizando a Miami como trampolín para ese mercado. Así es, es que Miami desde inicios del boom de la música latina, Miami siempre ha sido un centro para los latinos. Nosotros mismos deberíamos tener un estudio en Miami para hacer entrevistas allá. Ah, qué interesante. Ir mensual a Miami. En Orlando. No está muy lejos Orlando, Pablo. En Orlando. Hay muchos artistas en Orlando. Orlando, papi. Orlando está demasiado lejos. Vamos a hacerlo en la Florida. Y Orlando, ¿dónde está en la Florida? Pero está metido para allá. Está muy lejos. En el centro de la Florida. Bueno, pero está para allá lejos, pero todo sale más barato. Uno se es harta de los juegos. Encontrar un estudio en Orlando sale más barato que en la Florida. Ah, no barato, sí, pero no hay problema aquí. Ah, por algo me van a cambiar la jipeta. Ah, ok, eso aquí no es problema. En otro sitio habrá problemas por aquí con el cuarto que tienes siempre. Este 2022, ¿qué esperamos de ti? Mucha música, mucha música. Y como mencioné, pues estoy trabajando en algunos productos que estaré presentándole a mi público pronto, Dios mediante. Estoy muy emocionada, la verdad. Me ha ido, me fue muy bien en el 2021 y yo sé que este año me va a ir mucho mejor Dios mediante. Así que voy a seguir sacando buena música. Estoy siendo más constante con mis lanzamientos también a petición del público porque la música obviamente ha ido cambiando y pues ahora antes un artista lanzaba una canción cada cuatro meses. Ahora ya si tú no lanzaste en dos meses te perdiste. ¿Cuánto hay que dar aquí en los medios dominicanos para pegar una canción? ¿Cuánto hay que repartir? Bueno, yo no tengo ese número realmente. O sea, yo no... ¿Después tú gasta a lo loco? No, a lo loco no. Yo entiendo que para cada cosa hay pagos que uno realiza, publicidad que uno hace, hay una inversión. ¿Qué está costando colocar un tema? ¿En dónde? O sea, en la radio, a nivel de YouTube. ¿Por dónde anda un presupuesto de un tema musical? No, porque en YouTube es algo totalmente diferente. En YouTube es publicidad lo que tú haces y en algunas plataformas. O sea, que depende de la cantidad que tú tengas. Uno tiene un presupuesto por canción. Así es como por lo menos yo trabajo. ¿Por dónde anda el presupuesto de una canción? Bueno, algunos 10 mil dólares. 10 mil dólares. Está consciente, está consciente. Hay que ir a la discoteca, repartir a los DJs en emisoras. Yo no, yo no, a mí no me ha tocado hacerlo, pero es que yo tampoco, yo tampoco sabría dónde ir. Pero sí, uno que otro DJ, yo me he comunicado con ellos, les mando la canción, tú sabes. ¿Y no le manda algo para que la canción se deslice? Un cariñito. Un cariñito. Yo le doy regalos a mucha gente. Con mantequilla. A mucha gente le doy regalos. Se deslice. Yo le doy regalos a mucha gente. Está bien, está bien. A ella no le gusta pagar payola. Ay, que te lío. Porque yo payola duro. Sí. Tú tienes un ton fácil para payola. Son lice. Y entonces, ¿cuánto yo tengo que buscar? No, no sé, o sea. Aparte de los 10. Sí, 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 no es fácil, es un presupuesto. Radio, radio, redes sociales que te hagan challenge. Sí, estoy gozando el tema del chalocho. Sí, no, es que en cada cosa, en cada cosa es una inversión. Hay algunas canciones en las cuales yo he utilizado a algunos influenciadores, en otras no, porque es que yo no puedo a todas las canciones meterle el ojo. Pero tú lo que tienes que hacer por tema, apártate un 100 mil dólares. ¡Para acá! ¡100 mil para acá! ¡100 mil dólares! No te lleves, no te lleves. No, pero ya... No, es para que no se limite, para que ese tema suene hasta debajo de la tierra. Ya llegará el momento, porque hasta ahí yo no puedo. Por eso estoy diciendo que ha llegado un momento en mi carrera donde probablemente yo necesite el backup. Bócate 98 mil entonces. Dios mío. De una compañía o de una disquera que esté dispuesta a invertir ese dinero. Como debe ser. Eso viene, eso viene pronto. Con Dios, así será. Así es. No, te deseamos muchos éxitos. Eres una chica con mucho talento, preparada, estudiada, profesional, y la verdad que te deseamos el mayor de los éxitos. ¿No es así, Manolo? Claro, se lo merece. Es una mujer con mucha preparación, con humildad, con disciplina, que es importante. las jovencitas que quieran triunfar en esto hay que tener disciplina. La vagabundería viene después, pero primero disciplina. Después uno tiene que vagabundizar su instinto, ¿me entiendes? Para que la cosa camine. Pero primero disciplina, buena inversión, y mantener constancia en esto. La verdad, la verdad, sí. La disciplina yo creo que es la clave para todo, porque es que al final tú puedes tener talento, pero otra persona que es más disciplinada que tú te va a llevar la milla, porque el que está ahí todo el tiempo constante y que está haciendo las cosas cuando las tiene que hacer es el que lo logra. En cualquier área del entretenimiento, no solamente en la música. Gracias a ustedes por el espacio. Me ha encantado pasarla aquí con ustedes. De verdad, me he divertido mucho. Se comportó, Juan Carlos. Ah, se portó bien. Tenía otros planes, pero yo solo de barato. Ay, gracias, Manolo. Siempre cuidándome, mi amigo Manolo. Dios mío. Sí, cómo no. Gracias a Dios que tú lo conoces. Por lo menos lo conoces. Y tú sabes la doble moral. el padre de la doble moral. Los que conocemos a Manolo ya sabemos. La verdad, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y a los que todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube. Los invito a hacerlo. Vayan a Saroj, S-A-R-O-D-J en todas las plataformas musicales. Si les gusta mi música, apóyenme, coméntenme que yo respondo. Bien. Debe ser bien. Yo le dedico tiempo. A todas horas. Escriban. Bueno, tampoco. Ya, pero yo le respondo. Yo le respondo a mis seguidores en casi todas las plataformas. Por lo menos le dedico un par de minutos. Así como la dedico para subir una foto, dedico los primeros cinco minutos a responder mensaje. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Saro. Nos vemos en la próxima entrega de Finanzas con Humor. Como debe ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!